Es el amor de mi un inocente, nos amamos a la gente, que nadie dice que se lo llevo. Chau mi corazón, la rima te vale, y no lo confía en el padre. Recuerda que a mí ya no te lo llevo, y en el canchero, me prometo que me a mi señor. Pase lo que pase hoy, siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevo. No te quiera que yo voy, es diferente, es mi amor, es mi amor, es mi amor, es mi amor. Pase lo que pase hoy, siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevo. Pero donde quiera que yo voy, es mi amor, es mi amor, es mi amor, es mi amor, es mi amor. Dime dónde van las almas que se pierden en mi camino de la vida. Dime dónde vas, dime dónde vas, me tiene impulso, sello por impulso, con el diván. Ven así, se corta en la esquina, se cura con la nabrina, que la muerte se avecina por la suena. Por en escucharte, por en una balacera, otro río de patrillas que en el diario aparecerá. La vida se desaparece como el lobo de un cigarro, los patrins parados de un carro. Otra vida que se pierde más al cielo, no se puede ser feliz cuando hay permanencia de mí. ¡Viva! ¡Viva! En una cama pero en otra se despierta Sigo 12 años y a pecho la piel Eres tan feliz y el reciclado de estos hombres Coleccionando amores sin importación y rumores Para los penores, sin amores, sin sin calores Y a pura de arcana sin rígir No te veo la pavida de San Luis City ¡Vamos a lo que vamos a hacer hoy! Reguladamente tu respeto en el corazón de la madre La primera que no voy, eso es diferente Es que el amor no le está presente Hace lo que va a hacer hoy Siempre pa' la mente tu recuerdo En mi corazón te llevaré Para donde quiera que yo voy, eso es diferente Es que el amor no le está presente ¡Vamos a mí, no! ¡Vamos a mí, está presente! 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 Perú, 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 Perú. ¡Otra! Engajó! Lo que pasa es que, disculpen, tenemos el pasaje comprado. Vamos a hacer una canción más, batería, para la gente de San Luis. Ángel Alba y Luz, somos el selecto público, de verdad, muchas gracias. Nosotros vamos a hacerlo en seguridad porque está impresionante. Acá se veía, ustedes son los máximos de correr, muchas gracias. ¡Aviso! 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 Yo no siento sueño, cada vez que la canción por mi no te pudo me siento en sueño Mi amor, 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 mi amor Tengo planes y florezas que les cargo de este modo Yo no puedo demostrarme viviendo en el suelo Por eso me todo siento como está el que me bajo el dedo Soy otra luz que no se apaga en la noche Otro caso matizofio, otra delcanza en el rojo Yo no soy otro fantoche, yo no la había hecho Yo no soy un simple, que les ponga su confianza, yo no lo hecha Otra flecha más que es la victoria en esta guerra Voy a venir a mar, quiero ramasar de la guerra Yo no quiero ser la persona, yo no soy el único Como un par de nais colgadas, he cambiado el público Mientras este vivo no necesito desnazo Deja en el avance, hasta que le estás y se atraso El brazo no le arriba un brazo en palco Con alguien ha hecho zapatillas, horas descalzo Así camino por esta vereda Abundando lo que suceda hasta que se ama ya no fuera El ritmo es para ti Más que una pasión es el motivo Con el caño vivo, para el cual no fue su pena Para el aire por Es otra silla la nocturna Mi lapicero con la hoja se masturba Estoy a bordo de una turba Sordo Cada movimiento tiene que ser bien pensado Fríamente calculado Voy mirando a todos lados Años sin dormir como demo Pero no me atrevo Necesito regresar a casa Es mucho tiempo afuera Fuera de sonceras Fuera de fuleras Los pensamientos vuelan alto Mis sueños me mantienen Que a mí me conocen Tú y me quieren Si me toman o cuando tengo que meterla Viviendo bajo esta cultura Que nunca podrán joderla Me siento lo que he oído por estos sonidos Que me han sentido a mis latidos Vete sigue mal Desfilo Dedico mis escritos a los gritos infinitos De cada distrito donde habitan jóvenes bandidos Mírame a los ojos y verás lo que soy Tengo el control de este machete Primo, yo solo no estoy Detrás de este micrófono hay historias Hay lágrimas y penas También hay sonrisas en las victorias Manos a la obra que esto suma todo o nada Mi espíritu a mis sueños dándome las ordenadas Solamente necesito tiempo para hacerlo El resto viene solo Cierro los ojos pa' verlo Nos pueden regalar una foto, batería Vamos a poner acá ¿Qué tal? 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 Al final de los proyectos somos una banda Fácil para la barra, mi caratero Estamos en otros cristianos, abiertos como un piraño No sobra la mania para darte una mignaña Sobra de la Audi, sin perder el fin En el día de la vacía, sin el caldo No le pides, no pereces un loquiner Te comete como líder en los barrios Te has nacido, limpiando un barrio Vuelvo mi basa, que no consaco, ni conmata Creación de amor, que me significa que no es barata Comiendo chifas, jugando fifa Comiendo chifas, que no escuchamos que salí feliz Y con noticias clifas, tú tú eres rica No se le pides, no hay quien por un par de cifras A mí no importa cuándo va a darte una mignaña No la importa en cómo se me importa, mi razón A mí no importa cuándo va a darte una mignaña No la importa en cómo se me importa, me aporta Toda la patina con la marina y lao 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 Hemos estado en Guadalajara Y es la primera vez que estamos en San Luis de Potosí Y la vida vibra Queremos agradecer a la gente que ha adquirido el trabajo de nosotros Los hijos que hemos sacado, acabamos de sacar un nuevo disco que se llama Confio de San Luis de Potosí Hoy hubo un tema de un disco que se llamaba Confio de San Luis de Potosí Y dice así, todos así con la mano arriba He llevado en la mañana y lo primero que piensas aquí Todo empezaré de una forma diferente, sobre todo cuando estás aquí Cuando lo siente pronto mal, tiene todo cuando no estás obvio Porque yo sé que tú me esperas por fuera Porque yo sé que no te va a gustar Te lo digo solo pa' que lo supieras Porque yo sé que siento que estás abriado Y yo sé que no te va a gustar Y siento que tú también lo que estés así Eso era escuchándote hablar Gracias que se sienta que todo está muy bien Y yo sé que solamente estás en sí Si voy por la calle caminando todo sin nada Y tu resuelta se aparece de repente De dicha forma que me fue en vez de estar Cada vez que sueño me hace fuerza Irá por jade como un delente Pues ay, esa es la verdad que hay Y dice lo que pasa por donde no sale Pero si tú faltas tú Dime lo que voy a hacer La que sale y a ti se va a perder Vamos a contarlo a la mañana Que tú me conoces Pensa dentro por las botes Que te pasa en las doce Dime lo que pasa en las doce Que tú vienes a mí Porque me asilo por el norte No conozco a estos seis De donde sale mucho Que dice el tenente Que lo voy a dar de muerte Por el hecho de nombrarte Por esto aparte Como yo la gente me voy a Si me solo también Me he visto en serio Trago a tu cuerpo Pero como ni en negro Uno más para la colección Deportado con serviente Y con inspiración Mike y Jorge Lucho en la fin Oclo Asesino de vecino En el interior de finales Y en las alemadas Nunca permití que me corte las alas Con el psico Como aquí no quiero ver cuáles Con los mapas Lo metí Con la corra atrás Escuchando a mi semi-right man Sonny, please, cross, talk, talk Mi pico, cinco, 20 Para mí saber de lo que tú hablo Y si tú eres esa época También entiendes mi mojablo Traje el rap de los dominos Para que no se confunda Dime que más profunda Tiene que ya la punta Música recunda Ya ganes mal Tiempo se la vuelve la La parte Kennedy La vecina de Mohamed Kennedy La D. MC Putan Juan Emorina Sechechi Rack Y Dr. Trem Himo King Yo Deja ser la pala Que la que la será Aquí caliente Está la sopa Por si vete a la cuchara Dos pies Piense Y esta mierda No se para Si el movimiento No lo espero Que no se se para Música recunda Tremendo Si el movimiento Sabe que lo real te representa Si no me interesa Cuantos años pasen La música de campo Nada pa' que me exprase Escucha al equipo de los noventa Si el movimiento Sabe que lo real te representa Si no me interesa Cuantos años pasen La música de campo Una pa' que me exprase Quieres ser rata, ellos llegan y arrastran Mi boca aplasta, te arrastran como la pasta y más Al reporte americano, voy como terror, squad Hip hop, don't stop, como el trap, hip hop, yo Descombinan